Es bien difícil hablar de partidos, ¿no? Porque yo ahí no puedo ser imparcial, soy parcial, parcial hacia mi partida. Sin embargo, todos somos mexicanos, ¿no? Yo no creo verdaderamente que un partido diferente al mío, cualquiera que te lo haga, vaya a estar abajo para hacer esas cosas. Omar Villan, ¿es aquí otra? Me cuesta trabajo que no se ha indignado usted por lo que le sucedió cuando en el contexto, en los últimos tres años hemos visto muchos atropellos semejantes. Y me cuesta trabajo que no se ha indignado que esté calmado, que lo haya tomado así. Y lo otro, ¿cómo sortea también además de esta acusación de la fiscalía contra usted acerca del caso de la joven? Los otros dos casos relacionados con las armas, también de dos homicidios en la zona rica. Me apena mucho hacer que te cueste el trabajo, pero pues así. O sea, que no me indignamos, ¿no? No son cosas que suceden y pues ninguno, ¿no? O sea, ya pasó. ¿Qué es lo que me gusta? Estar con mi familia, estar con mi familia. Estar hasta con ustedes, me la paso muy a gusto. Entonces, no, 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 no hay por qué indignarte, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, te vuelvo a repetir, de lo legal yo estoy dispuesto, completa y absolutamente a acudir a las autoridades cada vez que yo lo requiera con muchísimo gusto para, de la mínima forma que yo tenga oportunidad, o ayudar a que se pueda estar para cualquier persona. Claudio, otro de Tremundo. Y yo, ¿qué tal la conclusión?